Continuamos acá desde Panamá en el marco del foro sobre migraciones y ahora tenemos la posibilidad de platicar un poquito con un joven dirigente político panameño que además es postulante como vicepresidente por libre postulación, valga la redundancia. Richard Morales, bienvenido, gracias por recibirnos en tu casa. Y eres economista, así que si me permites arranquemos por la parte económica. ¿Cómo describirías la situación actual de la economía panameña en el marco de la globalización de la actualidad? La economía panameña se encuentra en un momento crítico. El modelo que fue configurando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha agotado. Este es un modelo que gira alrededor de, por un lado, el canal de Panamá y los servicios que presta Panamá a partir de su posición geográfica. El canal de Panamá, pero también los puertos. Y ese modelo empieza a consolidarse, sobre todo después de 1999, que es cuando revierte el canal, revierten los puertos, revierte la zona de tránsito, la zona del canal a Panamá. Pero junto al transporte interoceánico o el transporte internacional, que es principalmente el papel que ha jugado Panamá históricamente en la economía mundial, la de agilizar, acelerar la circulación del capital alrededor del mundo, ahorrándole básicamente tiempo en el movimiento de mercancías, también se han instalado partes complementarias de ese transporte interoceánico. Está la zona libre de Colón, que básicamente juega el papel de la segunda zona franca más grande del mundo, después de la de Hong Kong, se instala en el 49, y básicamente es una zona de importación y exportación de mercancías para que no paguen aranceles. Básicamente para guardar el inventario de diferentes empresas y lograr redistribuir esas mercancías en Latinoamérica. Pero esta zona franca y otras zonas francas en Panamá han entrado en crisis, junto también al canal de Panamá, y al otro pilar, digamos, de uno que puede decir el modelo o la formación social panameña, que viene a ser el centro bancario. Y en el 70 se instala en Panamá un centro bancario internacional, y la idea era evadir las regulaciones de la banca estadounidense a través de la banca panameña, un proyecto de los estadounidenses principalmente, y eso buscaba que puedan mover su dinero fuera de la economía estadounidense, fuera de las regulaciones estadounidenses, y mantenerlo en dólares. Así que se volvió muy atractivo, tanto para otros países latinoamericanos como alrededor del mundo. Y los excedentes, tanto del transporte, de la logística internacional, de este comercio a través de la zona libre de Colón y del centro bancario, se reinvertían dentro de la economía o se reciclaban en la especulación inmobiliaria, en la valorización de la tierra. Y uno cuando llega a Panamá, una de las cosas que impacta son los rascacielos, los centros comerciales muy modernos, y mucha gente hablaba de las similitudes con Miami, pero es un proceso de reciclaje, se está reciclando todo ese dinero que está circulando a través de Panamá, y por eso se le ha denominado a Panamá transitista, la idea de una economía transitista, que vive del tránsito del capital, y el papel que cumple Panamá dentro de la división internacional del trabajo en esto. Y ahí se remonta incluso a la época de la Colonia. Pero esto ha entrado en crisis, como mencionaba anteriormente, ha empezado a agotarse. Por un lado, si empezamos por la zona libre de Colón, el comercio ha cambiado, la economía mundial ha cambiado, y ya no requiere tanto a Panamá como intermediario, para mover una mercancía que se detenga unas semanas o unos meses en la zona libre. Ahora las compras se hacen de manera directa, se establecen relaciones con China, es decir, que se ha vuelto casi que prescindible la zona libre, o ese papel en el comercio internacional que estaba jugando Panamá, al igual que han proliferado las zonas francas, las zonas económicas especiales en todos los países latinoamericanos y alrededor del mundo. En cuanto a la centro bancario, ya no es internacional, es regional, y principalmente recibe dinero de países suramericanos que se encuentran en crisis, que lo mueven a Panamá para mantenerlo en dólares, pero ya no es este centro bancario que tiene capitales asiáticos, europeos, estadounidenses. Estados Unidos desreguló su sector bancario ya en los 80, ya en los 90, así que tampoco tenían que traer su dinero para moverlo a través de Panamá. Y además de eso, el caso de los Panama Papers, de los Pandora Papers, donde entran los servicios legales y financieros que se entroncaban con el centro bancario, así que eso también trae la crisis de que Panamá ya no sea un destino tan atractivo para los mismos capitales. Muchos todavía siguen en Panamá, todavía les sacan ventaja de la opacidad, de poder reciclar ese dinero en la especulación inmobiliaria, pero eso ha empezado a agotarse en los últimos años. Y finalmente, el corazón de la economía panameña, el canal, el sector logístico, también ha empezado a encontrar un agotamiento. Por un lado, el problema ambiental, el problema ecológico, el cambio climático, la falta de agua para el canal, las sequías que está habiendo, el gobierno está buscando soluciones al tema, pero es claro que esto va a ser un problema que va a ir creciendo, que va a ir creciendo con los años. Y además, el propio calentamiento global que está abriendo la ruta del Ártico, y habría que considerar también la competencia. Por ejemplo, el corredor de Tehuantepec, en México, un corredor seco que va a hacer competencia con el canal. Los distintos corredores secos que hay en países centroamericanos, en Colombia. Es decir, el canal enfrenta cada vez más competencia y esto implica que lo que eran los pilares, los motores de la economía panameña, han empezado a agotarse, han empezado a entrar en crisis. Eso sin tomar en cuenta que es un modelo que siempre le falló a la población panameña. Panamá es el sexto país más desigual del mundo, el segundo de América Latina, 60% del empleo es informal, es precario. Es decir, concentró la riqueza en pocas manos, en pocas actividades económicas, principalmente de servicios, de transporte. Eso generó un impacto terrible sobre la industria, sobre la agricultura y además solamente en la zona de tránsito, solamente entre las ciudades terminales del canal, en el Pacífico Panamá, en el Atlántico Colón. Así que es un modelo que históricamente le había fallado a su población, pero ahora está fallando en general. Ya lo que se utilizaba como los argumentos para defenderlo, el alto crecimiento de la economía panameña, eso ha empezado a agotarse. Tuvo un par de años más de vida después de la ampliación del canal, que eso generó un efecto multiplicador en la economía panameña, pero eso también empieza a agotarse y también había ayudado a la economía panameña el propio proceso de reversión después del 99, esa inyección de activos que implicó la reversión de Estados Unidos a Panamá, de la zona del canal. Pero es un país que está en crisis, que está buscando su lugar en el mundo y lo que se va a disputar aquí es qué lugar va a tener. Vengo de un país, la Argentina, donde Milley, uno de los principales candidatos a la presidencia, habla de dolarizar. ¿Cómo ustedes tienen experiencia en eso? ¿Cómo es vivir sin soberanía monetaria y tan dependiente a una moneda que, bueno, que además viene de la principal potencia mundial? Claro. Y en parte, bueno, se hace apología del dólar en Panamá, se da por hecho que Panamá debe permanecer como una economía dolarizada y el dólar ha contribuido a la estructura que tiene la economía panameña. No existiría la zona libre de Colón con el auge que tiene si no hubiera sido por el dólar, porque nuevamente permite que una mercancía que se esté almacenando en Panamá conserve su valor en dólares. Está en un país dolarizado y puedas revendérselo a otro país también en dólares. O sea, juega un papel también incluso en el tema de la desvalorización de las divisas de muchos países de la región y a la vez en el centro bancario, sin duda no existiría centro bancario y el sector de los servicios internacionales estos que presta Panamá, básicamente el de que el sistema impositivo sea territorial, así que puedes abrir una sociedad anónima y no pagar impuestos en tu país porque está establecido aquí, pero eso existe por el dólar también, ¿no? Pero ahí vienen las deformaciones de la economía panameña, porque eso hace poco competitivo al país en cuanto a su agricultura, lo hace poco competitivo en cuanto a la industria, ha desincentivado que se pueda desarrollar esos sectores. El mayor uso de la tierra en Panamá, tanto en el interior del país, que es tierra fértil que pueda ser utilizada para la agricultura, o tierra aquí en la propia área metropolitana, principalmente se utiliza para la especulación, para atraer compradores extranjeros de esas tierras, porque le estás vendiendo un activo también dolarizado y la expectativa es que esa tierra se va a valorizar y tampoco va a perder valor porque se desvalorice la moneda, ¿no? Así que si uno ve, más allá de plantearlo en términos de soberanía monetaria, aunque eso efectivamente es un tema, Panamá no puede hacer una política monetaria cuando tiene una crisis, no puede ajustar su moneda a la realidad de su economía, sino que queda dependiente de la política estadounidense completamente, también ha implicado que sea una economía poco productiva y que termine cada vez más dependiente en estos sectores rentistas y especulativos. Y se ha vuelto, en cierta forma, una economía que su política económica termina terriblemente limitada por eso en lo que pueda ser. Para terminar, te llevo un poquito al terreno político, ya que hay elecciones el 4 de mayo del 2024. Libre postulación, ¿cómo lo definirías en grandes rasgos? ¿Y cuál es un poco la trayectoria y la definición de la izquierda panameña? Libre postulación es una forma de participar en las elecciones. Aquí en Panamá se le ha tratado de dar un sesgo ideológico, digamos, más a la derecha, aunque la figura ha sido disputada con efectividad por la izquierda, por la fórmula de Mirada, junto a Maribel como candidata presidencial. Y tenemos un sistema muy cerrado. Tenemos algunas de las exigencias más altas a la hora de formar un partido. Es muy difícil formar un partido en Panamá. Requiere muchos recursos, requiere muchos inscritos. Y eso es lo que en cierta forma ha potenciado la figura de la libre postulación, como una forma de evitar esas restricciones que imponen. La izquierda panameña ha participado en las dos últimas elecciones mediante el Frente Amplio por la Democracia. Y estamos participando en estas elecciones, no con el partido, por las limitaciones que impuso el Tribunal Electoral, pero estamos en la disputa. Y era vital que la izquierda participara en esta elección porque somos los únicos que estamos planteando una política distinta, una política para superar el neoliberalismo y para superar el transitismo. El papel histórico de la izquierda panameña. Y la izquierda panameña tuvo un momento de fortalecimiento, si uno lo ve históricamente, porque viene de no solamente la lucha social, sino la lucha anticolonial, la lucha por expulsar a Estados Unidos del territorio. Hay que recordar que desde 1903, que Panamá se separa de Colombia, Estados Unidos jugaba un factor de poder colonial sobre Panamá. Panamá era una neocolonia para todos los efectos. Aunque para ser fiel a la historia, incluso desde mediados del siglo XIX, ya Estados Unidos tiene una presencia fuerte en Panamá. Porque en el 46 se firma el Tratado Mayarino-Bitlak entre Colombia, Panamá era parte de Colombia en ese momento, y Estados Unidos, y que básicamente le permitía a Estados Unidos intervenir en la zona de tránsito. Es decir, para asegurar el tránsito a través del ferrocarril. En el 55, en 1855, se completa el ferrocarril interoceánico, y Estados Unidos aseguraba su seguridad, básicamente con soldados, con fuerza militar. Y a lo largo del siglo XIX, intervino numerosas veces en Panamá, muchas veces de forma sangrienta, asesinó a grandes líderes del liberalismo, o líderes populares panameños también. Y en el siglo XIX, claro, eso llega a otra dimensión, en el sentido de que queda plasmado con el Tratado Heibuno-Barila. Panamá lucha, y la izquierda cumple un papel protagónico en la lucha contra la ocupación estadounidense. Finalmente hay un momento crítico, que es el 9 de enero de 1968, donde los panameños se enfrentan a los estadounidenses, y ahí es donde Estados Unidos se da cuenta que su posición en Panamá no era estable, que no era sostenible mantenerse dentro del país, y se abre el espacio para una negociación y una salida permanente a la presencia de Estados Unidos. Se logra mediante el Tratado Torrijos-Carter, y en el 99 ya Estados Unidos sale de Panamá. Ahora, ¿qué le sucede a gran parte de esa izquierda crítica que vino en la década del 40, el 50, el 60, luchando por justicia social y también por la soberanía nacional, por la liberación nacional? Esa izquierda es perseguida por el régimen militar a partir de un golpe que se da en el 68, y esa izquierda, parte es exiliada, parte de esa izquierda es asesinada, parte es cooptada también. Así que la izquierda viene de un periodo muy difícil durante los 70 y los 80. Ya a partir después de la invasión latinoamericana, que en el 89, que genera un efecto perverso sobre Panamá, porque este es un país que viene de ese 9 de enero del 64, que mencioné que viene de haber presionado al imperio más poderoso de la historia para que negocie una retirada, porque no solo traspasa a Panamá la administración del canal, sino que abandona sus bases militares en el país, que es una cosa que pocos países han logrado hacer, ni en Japón, ni en Alemania. Pero con la invasión en el 89, lo que hace es restablecer su presencia en Panamá. Y claro, ese proceso al final termina generando un efecto muy perverso de disciplinamiento sobre Panamá, por el cual le tocó a Panamá pelear no solo, digamos, contra la clase, a la izquierda panameña, pelear contra la clase dominante en Panamá, sino al hecho de que venía acuerpada por los estadounidenses de manera directa. Porque lo que quería Estados Unidos en el 89 era asegurar una transición en cuanto a la reversión del canal que estuviera bajo gobiernos amigables o sumisos, por ponerlo en mejores términos. Así que la izquierda panameña tuvo que luchar contra eso, contra no solo la clase dominante, no solo contra el neoliberalismo, sino una presencia estadounidense muy fuerte dentro de este país. Pero una izquierda que ha ido fortaleciéndose y que ha ido jugando un papel decisivo en coyunturas claves en la historia nacional, la más reciente. El año pasado, en el 2002, en las protestas de julio, que dan lugar a la mesa de Peno Nomé, se dan protestas multitudinarias a lo largo del país, son lideradas por la izquierda. Maribel Gordón juega un papel decisivo en la mesa que se abre entre el gobierno y los sectores populares. Así que esta es una izquierda que ha ido recuperando la fuerza que perdió con la represión del régimen militar, como gran parte de América Latina también, pero además la invasión estadounidense. Así que es una izquierda en ascenso y busca que Panamá pueda jugar el papel que le corresponde dentro a América Latina, ese papel que en su momento había presagiado Bolívar, ese papel anfitriónico de ser el lugar a donde se pudiera forjar la integración, la unidad latinoamericana. Y eso es parte de lo que nos estamos proponiendo como política exterior de Panamá. Que Panamá deje de ser este país servil a la política estadounidense y sea un país que propicie la unidad continental. La tarea es enorme, pero se te ve muy entusiasmado con el desafío que tienen por delante, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se necesita mucho entusiasmo, mucha energía para esto y con los obstáculos tremendos que enfrentamos se requiere de esa voluntad. Pero a la vez, sin duda, mucha estrategia, mucha táctica y sobre todo diría que uno de los grandes retos de la izquierda panameña es superar los prejuicios que se han ido creando. Esos prejuicios, claro, que existen en, sabemos que alrededor del mundo, ¿no? No son una exclusividad, una particularidad de Panamá, pero aquí son muy fuertes sobre todo por ese esfuerzo de domesticación que han intentado los estadounidenses, que han intentado la clase dominante panameña, porque ellos, de cierta forma, hay una amenaza que yace sobre Panamá, ¿no? Si ustedes tratan de luchar muy duro, de aspirar a mucho, ahí está la bota imperial estadounidense que está dispuesta a hacer lo necesario para salvaguardar su control sobre Panamá en la medida que Panamá y su posición geográfica tiene un papel estratégico no solamente en el comercio mundial a través del canal, sino a través de militar, porque permite conectar las dos costas estadounidenses y vemos que con el conflicto que se está dando internacionalmente la tensión creciente con China, eso se va a redoblar. Así que hoy más que nunca urge que llegue un gobierno progresista a gobernar Panamá y que podamos asumir una postura de dignidad, de independencia nacional y de solidaridad e integración con el resto de América Latina. Bueno, gracias por tu tiempo y lo mejor para la campaña hacia el 4 de mayo de 2024. Muchas gracias. 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 Gracias.